Los invitamos a todos ustedes a ser partícipes de esta fiesta de devoción, de esta fiesta de alegría, de esta fiesta de confraternidad católica. Nuestro equipo ya está con destino hacia Paucartambo y seguramente en horas de la tarde y la noche lanzaremos las primeras imágenes con equipos propios. Eso es lo que queríamos precisar, los equipos propios de 7C con su señal satelital.